Aquí tenemos una PANL HARDBOARD Año 2002 Sus medidas son de 16 x 76 Son tres recámaras, dos baños y está cubierta el exterior de siren tipo madera Vamos a pasar al interior para checar las condiciones en las que se encuentra Esta MOBO HOME está siendo reparada, contiene playwood original Al parecer es de tres cuartos Y aquí nos encontramos con el área de la sala Cuenta con paredes en color beige Contiene una chimenea en el área de la sala, bonito diseño En este momento está siendo reparada Algunas adecuaciones Contiene un abanico de techo, ventanas sencillas de pulgada Vamos a pasar aquí a las recámaras que están al lado derecho Este es el pasillo que nos conduce a ellas Aquí vemos que contiene únicamente playwood en su totalidad Ventanas sencillas de pulgada, paredes en color beige Este es el closet Estas son las ventinas en el área inferior Este es el closet Pasamos aquí a lo que viene siendo el área de la cocina integral Esta es una cocina integral y contiene gabinetes en madera Estas son la primera fórmica del lado superior Este es el área del comedor Y aquí cuenta con piso linoleo Ventanas sencillas de pulgada Este es el área de la cocina integral Contiene preparación para una estufa eléctrica Todos los gabinetes son en madera No contiene estufa ni refrigerador Aquí vemos que este es un dispensario Con linoleo también Este es el área de la lavandería También con linoleo, una puerta de salida de emergencia Lo que distribuye la energía eléctrica Ahí vemos las conexiones de agua caliente y agua fría Este es el cuarto master También únicamente contiene el playgroup Ahí vemos la water heater Acá vemos un closet De este lado Y este es el baño Aquí vemos que este es el baño Ahí vemos que contiene Lavamanos dobles, su tina de baño Tipo jacuzzi Con espejo Aquí vemos su taza de baño Y este es el shower Y pues bueno amigos Esta fue una 2002 Palm Harbor De 16x76 Entonces recamos las dos baños Espero les haya gustado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video